Dios está gobernando tu vida y eso nos tiene que traer muchísima paz porque si dependese de la nuestra sería todo un desastre para el creyente verdadero tiene paz de que Dios tiene el control y esto debería darnos mucha confianza porque soy gobernado por la soberanía de Dios decir un poco así yo soy gobernado por la soberanía de Dios y aunque no entienda lo que esté yo viviendo descanso en él yo sepa hay mucha gente acá que está pasando situaciones muy duras duelo enfermedad un matrimonio golpeado una familia dividida hijos con adicciones y dicen pastor ya no puedo más yo te digo hoy nuevamente y tomarlo en fe no son palabras de aliento son palabras de Dios vos estás gobernado por su soberanía y todo ayuda bien para los que aman al Señor vos preocupate de no dejar de amar a Cristo más